¿Qué tal amigos de Cancuchan y Cuatro Punto Noticias? Estamos en el Lombardo Toledano, en la sección 0090, en donde en estos momentos acaban de cerrar ya las casillas para proceder a su contabilización aquí en esta zona. Ahí vemos ya a los funcionarios de casillas, ya desbaratando lo que es la mampara, acercándose todos los votos para proceder a contabilizar los votos que se hicieron en esta localidad. Ahí vemos ya desbaratando ya todo el equipo que se utilizó para estas votaciones. La casilla 0090 es una básica y una contigua. Aquí en la Lombardo Toledano, Quincancún, Quintenarró, vemos las urnas copiosas llenas de votos. Ya ahorita seguramente después de poner en orden todo el equipo que utilizaron, procederán a contabilizar los votos que obtuvieron tanto de las diputaciones federales como del ayuntamiento. Nuestros amigos de Cancuchan, vamos a estar pendientes de todo lo que sucede aquí, en este lugar. Vemos también del otro lado. También están procediendo a desbaratar lo que es la mampara. La mampara, donde estaban las personas que pasaban a votar. De aquel lado vemos a las personas, las representantes de los diversos partidos políticos, contabilizando, checando la lista nominal de cuántos vinieron a votar este día aquí en este lugar. En la casilla 0090, ubicada en la Lombardo Toledano. Ya estaremos pendientes de la contabilización y les llevaremos las cifras que se obtuvieron en esta zona, en la Lombardo Toledano, aquí en Cancún, Quintana Roo. Se escucha usted la contabilización de las personas que están llevando a cabo el conteo de las personas que asistieron a sufragar aquí en la casilla 0090, en la Lombardo Toledano. Son dos casillas, una básica y una contigua. Nosotros estamos muy al pendiente, sí. Aquí les llevaremos las cifras que se obtuvieron en esta zona de Cancún, Quintana Roo, en el municipio de Benito Juárez. ¿ occurred en estaséticas? Ciertos 22 22 123 123 126 528 112 32 123 134 140 y 142 140 y 142 140 son 11 personas ¿Qué pasa? Gracias.